Hola, soy Rocío Álvarez Salgado, soy de Las Flores, Xochitlpec, Morelos. Tengo 26 años. Yo nací con insuficiencia renal crónica. Bueno, un año y ocho meses fue mi primer cirugía. Enseguida a los seis años fue la segunda cirugía de reimplantes. A los 15, 16 años empecé con diálisis peritoneal. A los dos, tres meses yo me empecé a sentir mal. Me hicieron estudios, salí con un tumor canceroso en el riñón derecho y el izquierdo estaba ya muy grande. Ya no funcionaba ninguno. Los cirujanos me comentaron que me iban a hospitalizar para retirarme los riñones. Yo no quería. Dije, no, no quería. La verdad no quería. No me he quedado de otra. Me fui al baño y sí me puse a ir. ¿Por qué no quería? Yo ya empecé ahí ya con hemodiálisis desde ese momento. Mi tratamiento ya fue cada tercer día. Por lo cual me fui a México otra vez a cardiología. Le transbordaba a la Ciudad de México. Me iba de aquí a lo que era el centro. Del centro agarraba el camión que va para Tres Marías. En Tres Marías agarra es el que va para Ciudad de México. Y este me bajaba ahí en zona de hospitales. Más que sí es pesado porque me hacía mucho tiempo. Tenía que pararme más temprano. Y había veces que me cambiaron el turno en la mañana. Yo tenía que irme un día antes porque no me daba tiempo. Soy Guillermina Salgado García. Mi edad son 62 años. Mi hija es Rocío Álvarez Salgado. Ella tardó dos meses hospitalizada. Allí tuvimos día y noche. Yo me pasaba con ella día y noche. Pues yo como ya no podía, ahora sí, más que sacarla a mi hija, yo acudí al día. Me ponía yo a pensar, digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago con mi hija? Yo platiqué con la trabajadora social mi caso. Y ya ellos me empezaron a apoyar. Ellas son las que me dan ahorita todo el apoyo para el Pullman. Y pues realmente me está ayudando de muchísimo para el traslado. Porque son tres veces por semana. Y pues no es tan fácil para pagar todo el transporte, ida, venida. Yo les agradezco a todos, a la empresa del Pullman, a los del DIC, la señora Natalia. Yo se lo agradezco bastante porque sí me ha ayudado bastante, bastante. Gracias a mi mamá, le agradezco mucho que ella siempre ha estado allí. Me he internado, ella siempre ha estado allí. Ella más que nadie, siempre ha estado ahí conmigo. A ella y gracias ahorita que ya tengo el apoyo del Pullman, pues ya me ha apoyado también. No lo niego, es un gran apoyo. Y igual les doy las gracias a ellos, al DIC, por el apoyo que nos han brindado. Que la vida es maravillosa, así que hay que disfrutar. Hay que vivir al máximo y si se puede cada día, cada minuto hay que vivir la vida. Hay que salir adelante, sin importar los obstáculos que tengas adelante de ti. Hay que ser fuertes y hay que saltarlos. Porque siempre hay una oportunidad para hacerlo. Hay que vivir al máximo y si se puede cada día.